El Moulin Rouge es el cabaret más mítico de París. Noche tras noche, 2.000 espectadores se congregan aquí para disfrutar de este espectáculo. Una noche única amenizada por bailarines excepcionales y con una plasticidad irreprochable. Desde hace más de 120 años, en este escenario se baila todas las noches el famoso cancán francés que tanta fama ha dado al cabaret. Muy pronto esta compañía incorporará a nuevos bailarines, seis chicas y tres chicos, llegados de todo el mundo. ¿Estarán a la altura de la reputación del cabaret? ¿Serán capaces de aprenderse dos horas de espectáculo en tan solo tres semanas? ¿Se integrarán los nuevos miembros con el resto de la compañía? ¿Soportarán la competencia, la disciplina férrea y el trabajo a destajo durante cinco horas al día? ¿Qué haces? No es tu pareja. Osvaldo, ¿qué haces ahí? Los nuevos tienen tres semanas para ganarse el puesto. Poppy, ¿va todo bien? ¡Cara, levanta la pierna! Es muy duro. A continuación, la increíble aventura en el corazón del cabaret más famoso del mundo. ¡Gaga, vas a sustituirla y vas a hacer las ruedas! ¡Y arriba! ¡Genial! Janet fue bailarina del Moulin Rouge y en la actualidad es profesora de ballet del cabaret. Una de sus funciones es descubrir nuevos talentos. Hoy dirigirá una prueba de selección. Hola, buenos días. Me llamo Janet. Gracias por haber venido. En total, 50 chicas probarán suerte. Los criterios de selección son implacables. Las chicas deben tener una figura perfecta y medir más de un metro setenta y cinco. Uno setenta y uno. Uno setenta y siete. Uno setenta y tres. Las candidatas disponen de cuatro horas para demostrar que son capaces de bailar siguiendo una coreografía sencilla y también un ritmo más rápido. Cinco, seis, siete, ahora. Pero la prueba más temida del casting es la rueda, indispensable para abordar el número del cancán francés. Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete. Siguiente. Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis. Piernas arriba. Madre mía. Cinco, seis, siete y ocho. Uno, dos, tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vale, muy bien. Muchas gracias por haber venido. Hoy no va a ser vuestro día. Bueno, gracias. Adiós. La mayoría de las chicas son eliminadas sin miramientos, pero una de las bailarinas llama la atención de Janet. Se trata de Claudine, una joven irlandesa. ¿Qué estás haciendo actualmente? Nada. ¿Estás libre? Hasta luego. Janet ha hecho su elección. Claudine podrá unirse a las nuevas promesas dentro de unos días. Las nuevas bailarinas provienen de todo el mundo. Caitlin es canadiense y llega a París con su padre. Mañana empieza los ensayos en el Moulin Rouge, pero hoy no es más que una joven feliz de estar en París. Es muy emocionante. Ya es una realidad. Estoy aquí y no hay vuelta atrás. Todo es perfecto. Tengo 26 años. Viviré un año en París y me pagarán por hacer un trabajo que adoro. Soy una chica con suerte. Es ahí. Sí. 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 Fíjate. Me encanta. Caitlin acaba de entrar en el apartamento alquilado por el cabaret. Es perfecto. Bonjour, Paris. Osvaldo es cubano. Tiene 27 años y también lo acaba de contratar el Moulin Rouge. He viajado mucho, pero sin duda, esta es la ciudad más bonita de todas. Es increíble. Es algo muy grande. Sí. Esta mañana ha empezado la cuenta atrás. A partir de hoy, Caitlin tendrá que completar tres intensas semanas de entrenamiento antes de subirse al escenario del Moulin Rouge. ¿Llegas tarde? No, todavía no. Cinco minutos. Buenos días. Soy Caitlin, una de las nuevas. Vengo a los ensayos. Sigue todo recto. Las bailarinas están allí. Vale, muchas gracias. De nada. Bienvenidos todos al Moulin, al hogar del Can Can. Dentro de tres semanas estaréis subidos al escenario junto con bailarines increíbles de todo el mundo. Y estaréis a su altura. Amanda formará a las cinco nuevas bailarinas, entre ellas a Caitlin. Poneos en fila mirando al espejo. Para las bailarinas, el ritmo implacable y el aspecto acrobático del Can Can francés constituyen un verdadero reto, ya que va en contra de su formación clásica. Uno, dos, tres... ¡Ey! ¡Baja la pierna! 45 grados. Si no, el domingo no podréis caminar. Uno, dos, tres... ¡Salto, salto, salto, salto! ¡Salto, salto, salto! ¡Salto, salto, salto! ¡Salto, salto, salto, salto! Eso es. Quiero que se diviertan al mismo tiempo que aprenden. Si es posible establecer una relación basada en la amistad y en la diversión, además de en el trabajo, sin que se estresen, el trato fluirá mucho mejor. Hacia el mediodía, los ejercicios van haciéndose cada vez más difíciles. ¡Plie! ¿Ves cómo lo hago yo? Apoyo y lanzo al aire. Ensayadlo juntas. Cuidado con los talones. Tenéis que juntar las suelas y dejar que resbalen hasta el talón. Uno, dos... ¡Uno, dos, tres y cuatro! El Cancan francés es el responsable de la explosiva fama del Moulin Rouge desde que abrió sus puertas en 1889. Por aquel entonces, las bailarinas eran lavanderas que tenían ganas de divertirse y de provocar al público. Cuando las chicas hacen la figura del Port d'Arm, el objetivo es burlarse del ejército. Cuando hacen la catedral, provocan al clero. El saludo a la luna, el coup de cul, significa nuestro culo nos pertenece. El Cancan francés, con su rápido movimiento de piernas en el aire, se convirtió en un baile especialmente erótico, ya que sus bailarinas eran las únicas mujeres que se atrevían a mostrar su ropa interior al público. Los espectadores acudían en masa para atisbar un trozo de muslo o al menos un poco de piel, algo extraordinario en una época en la que las mujeres ni siquiera tenían derecho a mostrar los tobillos en público. El público grita y en respuesta las bailarinas se dejan la garganta, lo que en francés se conoce con el verbo Cancané. Este jaleo tan jovial es lo que dio nombre al popular baile. Paso, giro, paso, giro, vuelta. Hoy los chicos han ocupado su lugar al lado de las chicas. Eric trabaja con los tres nuevos bailarines, uno de los cuales es Osvaldo, el joven cubano. 4, 5, 6, 7 y 8. Osvaldo, no sé qué acabas de hacer. Jasper, cuidado con la pierna izquierda. No puedes dar un paso tan grande. Todo se basa en la técnica. Es la primera vez para todos. Hay muchos estilos y muy diferentes. Pero el Cancané es el más duro de todos. El paso que más ensayan los chicos es el famoso Grand Écartes Sauté, una figura que puede resultar muy dolorosa si no está bien amortiguada. ¿Sí? Arriba otra vez. ¿Quieres darle tú? No, adelante. ¿Y el asamblea? Bueno, ya saldrá. Tocad primero el suelo con las manos, si no queréis que os duelan vuestras partes. Para los nuevos bailarines, la primera jornada de entrenamiento casi ha llegado a su fin. Antes, las chicas tienen cita con los zapateros que les toman medidas para confeccionar los distintos pares de zapatos que utilizarán noche tras noche. Unos zapatos pueden llegar a durar unas 2.000 representaciones de Cancan francés, aunque el número varía dependiendo de la bailarina, porque el cuero no reacciona bien al sudor. ¿Ya? Genial. En el Moulin Rouge, la actividad es incesante. Entre bambalinas se va juntando una gran variedad de artistas, entre ellos unas pitones de casi 5 metros y 50 kilos de peso, que esperan en unos baúles acondicionados a actuar en el famoso número del acuario gigante. En unas pocas horas, las pitones se sumergirán en esta piscina, que contiene 40.000 litros de agua, y serán utilizadas en un espectáculo especialmente impresionante. En alguna ocasión, alguna serpiente se ha salido de la piscina. Cada una tiene su carácter. La pitón reticulada de 5 metros es la más nerviosa. Puede llegar a morder. Tiene 200 dientes, pero están adiestradas. Mientras ajustan los últimos detalles técnicos, Sophie, una de las bailarinas de 31 años, acude a su trabajo. Ha entrado más de mil veces por la puerta de artistas. Hoy está en lo más alto de su carrera. Tengo la suerte de actuar en varios espectáculos. Esta noche, por ejemplo, soy la actriz principal del espectáculo Ferry, que no tiene nada que ver con ningún otro. Estoy un poco nerviosa, a pesar de los seis años de experiencia que llevo a mis espaldas. Hay que tener siempre un poco de adrenalina y que no falte. Ese día habrá que cambiar de trabajo. Ahora vamos a entrar en el camerino de la actriz principal, que esta noche seré yo. Todo está preparado. Tanto las pelucas, como los postizos, mis moños y mis complementos. Aquí veis todos los vestidos que me pondré esta noche. Así que voy a prepararme y a empezar a maquillarme. Al igual que las compañías de danza clásica, el Moulin Gousse ofrece a sus bailarines posibilidades reales para que evolucionen. Las bailarinas queremos estar siempre subidas al escenario. Y el puesto de actriz principal de revista es un puesto muy codiciado que todas aspiramos a ocupar un día. Hay otras cuarenta o cincuenta compañeras, así que es imprescindible tener carisma, tener algo especial que ofrecer. No digo que sea cuestión de edad, pero con la madurez y la experiencia del Moulin Gousse, una consigue caminar en la dirección correcta. Creo que a los dieciocho o veinte años una no tiene la capacidad para asumir ese papel. Sophie constituye todo un ejemplo a seguir para las bailarinas recién contratadas por el Moulin Gousse. Tras su primer día de ensayos, acuden invitadas por Janet al espectáculo que tendrán que saberse de memoria dentro de tres semanas. Bienvenidas al Moulin, o como solemos decir, bienvenuo Moulin Gousse. Espero que disfrutéis del espectáculo. Vosotras dos es la primera vez que lo veis. Como no os guste, tenemos un problema. Es precioso. Sofí abre el baile. Atención, empezamos. Atención, empezamos. Atención, empezamos. Un poco de poesía, mimi, poesía. Eres, según la vida. ¡Vamos! ¡Vamos! Adolescencia, button立te las Xiaopongues. Voy a percentuviar, apareció en un轉engua Bartime y susinares. Decurad د terapiaھ. ¡Vamos! Te veamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Estudios, Fabicraft, nosovemos. Ampliados, ¡Vamos! Sofía encadena una decena de números distintos. Antes de regresar al escenario, su asistenta personal la ayuda a cambiarse lejos de las miradas indiscretas. Mientras, en el sótano se prepara el número de las pitones. Estas permanecen en la piscina oculta bajo el suelo. De repente, éste se abre y la piscina se eleva hasta ponerse al nivel de los espectadores. Este cuadro tan espectacular narra el sacrificio de una joven virgen arrojada a las serpientes. Escalofríos y éxito garantizado entre el público. Me encantan las serpientes, pero nado muy mal. Me encantan las serpientes, pero no me encantan las serpientes, pero no me encantan las serpientes. Me encantan las serpientes, pero no me encantan las serpientes. Me encantan las serpientes, pero no me encantan las serpientes. Me encantan las serpientes, pero no me encantan las serpientes. Me encantan las serpientes, pero no me encantan las serpientes. Me encantan las serpientes, pero no me encantan las serpientes. cerca al Moulin Rouge todos los días a media mañana para la sesión de calentamiento. Hola. Para ella es una forma de conocer a las nuevas bailarinas que representan una verdadera competencia. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Son ciclos. He visto a las próximas cinco o seis bailarinas. Tienen entre 18 y 20 años, diez menos que yo. Y aunque no se nota en el escenario, yo propongo algo más, gracias a mi madurez. Pero la realidad está ahí. A los 30, una no está acabada, pero debe ser consciente de las cosas. Tandí y developé. Precisamente esta mañana el grupo de nuevas bailarinas ha aumentado. Gaga acaba de llegar directamente de Las Vegas con unos días de retraso. A pesar de este contratiempo, tendrá que subirse al escenario el mismo día que las demás chicas. En los próximos días, su reputación y su carrera están en juego. Mantén la posición, manténla. Genial, muy bien. Y subimos. Eso es, Olivier. Y relajamos. Tras aprenderse los pasos del espectáculo, las nuevas bailarinas deben ensayar por primera vez sobre el mítico escenario del Moulin Rouge y en compañía de las bailarinas veteranas. Gaga, que no conoce a nadie, no solo tiene que aprenderse los pasos del espectáculo, sino también integrarse en el grupo. Muy bien, quizá podríamos mezclarnos un poco. Las veteranas, las nuevas. Mezclaos aquí, en el centro y saludaos. Caitlyn, Poppy, Cara, Claudine. Y hoy ha llegado Alex Lady Gaga. Ese será su apodo, porque ya tenemos a seis Alex, ¿vale? Hoy lo que quiero es que os juntéis todas, ¿de acuerdo? Vale. ¡Limpio! Amanda no se lo ha dicho a las recién llegadas, pero aprovechará este ensayo para pensar qué lugar ocupará cada una en el espectáculo. Esta ubicación es determinante para las jóvenes, porque cada posición realiza una coreografía más o menos destacada. Las mejores irán delante, mientras que las demás se colocarán a los lados o atrás. Seguida así. Seis, siete, ocho, bien. La estadounidense Gaga es una bailarina de cabaret con amplia experiencia. No obstante, en lo que respecta al cancán, le cuesta adaptarse al aspecto acrobático de este baile tan francés. Siete, ocho, te incorporas y uno. Cuando tocas el suelo, rebotas. Ahora, bien, eso es. Muy bien. El cancán es... Es muy, muy difícil. Es muy largo y muy duro. No tengo opción. Tengo que conseguirlo. El sufrimiento de Gaga solo acaba de empezar. Cuando se suba oficialmente al escenario, tendrá que encadenar, como todas las demás, dos espectáculos nocturnos de una hora y 45 minutos, seis días por semana. Para Osvaldo y el resto de la compañía, el aprendizaje de la coreografía continúa en el escenario. Noche tras noche, los profesores evalúan el rendimiento de los bailarines. El punto débil de Osvaldo es que en el cancán es demasiado lento. Es flexible, pero... Prefiero que haga estiramientos para que no tenga problemas con el cancán y para ganar en velocidad. Una vez más. ¡Todo, dos, dos, dos! ¡Todo, dos, dos! ¡Todo, dos, dos, dos! ¡Todo, dos, dos! Toca el suelo con la pierna. Eso es. Vale, repetimos una vez más. Venga. Son las ocho y media de la tarde. Los ponis del Moulin Rouge llegan a la puerta de artistas, la misma por la que entran los otros bailarines de la compañía. Su vida suele transcurrir en un criadero de Fontainebleau, del que salen cada noche para subirse a este escenario. Y al igual que cualquier otro artista, tienen su propio camerino, nombre artístico e incluso vestuario. Les ponemos este calzado para evitar que resbalen en el escenario o cuando suben las escaleras, suelas antideslizantes. Estos ponis empezaron su carrera artística a los ocho meses de edad, de lo que explica que se conozcan el camino de memoria. ¿Cómo estás? Vamos. Primera aparición de Prof, Rinché, Choayé y sus compañeros. Y primeros aplausos. Los ponis aparecen al menos en dos números de cada espectáculo y entre un número y otro esperan pacientemente entre bambalinas rodeados de bailarines. ¡Suscríbete al menos en dos números de cada espectáculo! ¡Suscríbete al menos en dos números de cada espectáculo! Que me aseguró Recordad primero este lado Las chicas se prueban en el camerino los vestidos que usarán en el espectáculo Las recién llegadas al Moulagus nunca bailan con el pecho al descubierto Es un detalle reservado exclusivamente a las bailarinas con más experiencia Arriba, hasta aquí, ¿vale? Arriba Así es como se pone, no más abajo No estamos en la playa Muy bien Los vestidos tienen que quedarles como un guante A partir de ahora no podrán engordar más de dos kilos Ya que hacerlo podría implicar su expulsión ¿Estás bien, cómoda? Sí Moveos un poco No se os puede bajar Sonreír Todos los vestidos del Moulagus son confeccionados de manera tradicional Para asegurarse de la calidad del trabajo El Moulagus ha adquirido la Casa Febrier Uno de los dos últimos plumajeros de Francia Aquí todas las plumas son seleccionadas y colocadas a mano Las más utilizadas son las de avestruz colorado Que constituyen la base del famoso vestido tomate Aquí tenemos un vestido tomate Las chicas entran en el escenario sujetando delante de la cara Cada una de las 14 varillas Consiguiendo así la forma redondeada de un tomate Y de repente sueltan las 14 varillas Y es como si tuvieran un elegante traje de noche Unos pasillos más allá El taller de vestuario del Moulagus Revisa los miles de vestidos usados durante el espectáculo Durante la representación de cada noche Un equipo de costureras ayuda a solventar los posibles problemas Para fabricar estos vestidos de calidad Aquí nunca se utiliza plástico Sino exclusivamente cristales de gran valor Un vestido de cancán puede llegar a costar 3.000 euros Y cuando está totalmente terminado Puede llegar a valer entre 10.000 y 15.000 euros Además del cancán francés El espectáculo también incluye otros tres cuadros Muy glamurosos Para estos números Las bailarinas deben aprender a llevar unos vestidos Que pesan más de 5 kilos Un peso que dificulta los movimientos Y puede producir lesiones de espalda Pesa más de lo que me esperaba Cuando caminéis hasta aquí Enrollad el tirante en la mano En los dedos no En la mano No tiréis ahora Y no tiréis hacia abajo Porque os podéis quemar la espalda Tirad hacia arriba Y soltad ¿De acuerdo? Vamos a repetirlo Y cinco, seis, siete y ocho Y uno y dos Popi, ¿estás bien? Popi es una chica tímida Y le cuesta sacar su lado más glamuroso y seductor Los dedos En el Molangus Las rotaciones son importantes A los 23 años La joven australiana Kelicia Ha presentado su renuncia Para empezar una nueva carrera En el mundo del marketing Cinco, seis, siete, ahora Para ella el baile ha terminado Dentro de unos días Una de las chicas recién llegadas Ocupará su puesto Hay un flujo continuo de gente El Molangus está en continuo cambio ¿Te arrepientes de algo Cuando ves bailar a las chicas nuevas? Me pongo nostálgica Porque guardo muy buenos recuerdos del Molangus Pero no me arrepiento, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Te voy a echar de menos ¿Te quieres quedar? No, creo que no Me da mucha pena Vamos, no llores Este es mi camerino Mi refugio Esta nota la tengo desde el primer día Desde mi primer espectáculo Siempre podré decir que he bailado el cancan En el Molangus ¡Suscríbete al canal! A menos de una semana del estreno Las chicas deben aprender a transformarse En mujeres extremadamente sexys Gracias a un maquillaje típico del cabaret Ahora vamos a corregir el maquillaje Para que quede uniforme Siempre se juega con la seducción Con el lado sexy Tenemos que conseguir una mujer muy femenina y atrevida Porque no olvidemos que esto es cabaret El maquillaje está al servicio de ese fin Pero siempre con mucha sutileza y elegancia Este maquillaje está muy bien Perfectamente extendido Hay códigos que son típicos del Molangus Por ejemplo, que cada chica puede recargar más la mirada si quiere Pero todas deben llevar el mismo color de labios Para conservar una cierta coherencia unas con otras Un rojo muy concreto Hecho exprofeso para ellas Y Futura Siempre permanece Noный actor Casualmente Ciud polity T','Teneron Fiu оне Dderbo Vila Demeter Clip Participante Incident Me Poder Clip P improve Poes Plane اط Vamos allá, empezamos. Las chicas deben hacer frente a una nueva prueba, bajar las famosas escaleras. Tendrán que ser capaces de bajarlas mirando al frente, sin bajar la vista y, por supuesto, sin caerse. Un reto si cabe más difícil porque cada una de ellas tendrá que llevar unas botas altas y una armadura con plumas rígidas. Puede pegar el talón, ¿sí? Llevas botas, así que puedes tocar con los talones. Vale. Faltan pocos días para el estreno del espectáculo. Para Gaga, las dificultades se acumulan. Todavía no domina los portes. Si te colocas con este ángulo, puedes apoyarte sobre la espalda, pero si te pones así, haces fuerza en su brazo y pesarás mucho. Levántala. Un poco más. Levanta la cabeza y no bajes el brazo. La pierna tampoco. Hay que saltar y ella no salta. Es verdad. Me separo, soutenu, pam pam, soutenu, pam pam. Tienes que pegarte mucho a él. Soutenu y lo rodeas con el brazo, pero siempre mirando al público y luego giras. De acuerdo. ¿Y ahora giro? Eso es. Vale. Hola. Hola. Me gusta tu peinado nuevo. ¿No está demasiado corto? Sí, pero te queda muy bien. Estás muy guapa. Gracias, amor. ¿Qué tal ha ido el día? Bien. Me he probado los vestidos, he trabajado el cancan. Te llamo luego, si no te importa. Vale, me alegro de hablar contigo. Chao. Hablamos luego. Te quiero. Bye. Katelyn y Cara son vecinas de escalera. Ambas son canadienses e hicieron buenas migas rápidamente dentro del grupo. Hora de cenar. Vamos a calentar las quiche y regarlas con vino tinto. Sí, no hablamos francés, pero comemos como los franceses. Somos unas gourmets. Deberían llevarnos a la tele. ¡Uy! ¡Qué explota! Ahí tienes. Gracias. ¿Crees que es de berenjena? Ni idea. Da igual, probemos esta misteriosa quiche. Chin, chin. Chin, chin. Por una semana más. Sí, ya le queda poco. Empezamos en una semana. Dios mío, es verdad. En una semana, qué locura. Pasará volando. Ya han pasado casi tres semanas. Qué bien que hayas bajado. Es la primera vez que me he visto en la semana. Es la primera vez que nos ponemos la ropa del espectáculo. Me siento algo raro, pero es cómoda. Este momento reviste tal importancia que el equipo al completo se ha congregado hoy aquí. Eric y sobre todo Janet evaluarán a las nuevas incorporaciones. Entre bambalinas la tensión aumenta. Es el momento de probarse la falda del cancán francés, el emblema del moulin-gouche. Los vestidos no están hechos a medida, sino que fueron confeccionados para las antiguas bailarinas y simplemente ajustados a las nuevas, como Caitlyn. ¿Te va bien? Sí, estoy cómoda. Quizá un poco más ajustado aquí. Vale, solo en los brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Venid hacia adelante. ¡Hacia adelante! Súbelas cuando pases por aquí. Jenny, ponte en primera fila. Axel, Lily, Lily. Cara, deja la mano en el suelo. La presión es cada vez mayor. Amanda tiene que elegir la ubicación definitiva de cada una de las bailarinas para mañana por la noche, la esperada noche del estreno. Caitlyn irá adelante. Está muy segura desde el primer día y ondea muy bien la falda sin pensar. Lady Gaga, que ha llegado con unos días de retraso, va con un poco de desventaja, así que por ahora la colocaremos en un lugar tranquilo, en un lateral, para que se vaya adaptando fácilmente a su ritmo. ¿Decididas las ubicaciones para el sábado? Sí, para el sábado, sí. Y entonces, cuando todo parecía estar claro, se replantea la ubicación de Poppy. Poppy, después de hacer la catedral, vas a ir para atrás. ¿Quién está atrás sin hacer nada? Yo. Gaga, tú vas a ocupar su lugar en el grupo y vas a hacer la rueda, justo después de la catedral. ¿Sabes cuándo? Sí. Gaga pasa a estar en la primera fila, lo que significa que se gana la confianza de Amanda, mientras que la joven Poppy se ve relegada a la parte de atrás. Te giras y recuperas la posición. En escasos segundos, la Benjamina debe encajar su decepción y aprenderse los pasos de su nueva ubicación. No va nada a la derecha, va todo hacia el otro lado. Mañana haremos un ensayo general. Pensad en lo que no os ha salido bien hoy. Así, recordaréis los errores a lo largo del día, y por la noche, lo bordaréis, los tres. Descansad y comed. Venga, ya podéis iros. Gracias, hasta luego. De todas formas, los bailarines nunca están preparados del todo hasta que tienen al público delante. Entonces el cerebro se les pone en modo actuación y todo sale bien. No me da miedo. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Ah, ok. Gracias. Gracias, papá. Gracias. Esta mañana las jóvenes bailarinas eligen oficialmente su camerino. Una elección sencilla, pero un gesto simbólico enorme para ellas que finalmente consiguen, por derecho propio, convertirse en estrellas del Mulangus. Ya tenemos casa, ya tenemos casa. Está escrito feliz cumpleaños en mi espejo. Tendré que limpiarlo. Esta noche no he dormido mucho. Las últimas noches no he descansado demasiado. Estoy bastante nerviosa. Pero no hay razón para ello. Estamos preparadas. Es la una del mediodía. Empieza el ensayo general. Todo el mundo está subido al escenario y se respira un ambiente eléctrico. La regla está clara para los nuevos bailarines. Al más mínimo fallo, los responsables optarán por retrasar a los bailarines en el escenario. ¡Atención! ¡Escuchadme bien! Si me queréis escuchar bien, no hagáis mucho ruido con los pies ni habléis. Estamos distribuyendo a los nuevos. Es su primera vez, ¿vale? No habléis porque no tengo micrófono y tengo que gritar. Empezamos. Uno, dos, tres y cuatro. Gaga está perdida desde el primer momento. No. Tienes que venir al medio. Cuando vas hacia atrás, Megan, demuéstraselo. Vienes desde atrás hacia el centro y vuelves a salir. Porque cuando estás en el centro, ponte en el centro. Cuando haces el giro aquí es cuando tiene lugar el solo. Y luego te retiras. Unos, dos, tres y cuatro. Unos, seis, siete y ocho. Baila, baila. París, baila. París, baila. Unos, dos, tres y cuatro. Cinco, seis, siete y ocho. 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8 Baila, baila, París, baila, París, baila 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8 Ahora caga, lo está haciendo bien Ahora sí empieza el ensayo que durará una hora y 45 minutos Un ensayo ininterrumpido en las condiciones reales del espectáculo Entre cada cuadro, una carrera contrarreloj en los vestuarios No, acércate y lo echas aquí Espera en fila y tíralo aquí ¿Y tu cola de caballo? ¿También la has perdido? La habéis perdido las dos No pasa nada, venga, vuelve a tu sitio Ponte los guantes Esto está liado, ponte los guantes Ven aquí Extiende los brazos, extiéndelos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No le ha dado tiempo a ponerse los pendientes Vamos, vamos, vamos No es tu pareja Vamos Tres giros Corred Desabróchate la falda por detrás Qué ganas de que llegue esta noche ¿Nervioso? Estoy muy nervioso Fuera nervios, ¿estás preparado? Osvaldo, no te salgas de tu línea en el cuadro de los piratas Si no, no podremos seguirte Hasta el último minuto, los preparadores recogen cada uno de los fallos en un dictáfono Para no olvidarse de nada Osvaldo, estás apoyando la pierna que no es Desde las escaleras mira los piratas que tienes detrás Y por último, la prueba más temida El número de cancán francés que por primera vez se realizará de principio a fin 12 minutos continuados de baile desenfrenado y acrobático de todos los bailarines Í, 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 í Ya We, got, got ¡Gracias! ¡Ris, sal! ¡Cara, ten cuidado! Me he quedado delante de él. ¿Lucy? ¿Cómo has hecho eso? No lo sé. Se me ha enganchado el pie en la falda. Después del cancan francés todavía hay que encadenar varios números hasta llegar al cuadro final. ¡Gracias! ¡Pruébalo! 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 ¡Felic! ¡Enhorabuena! ¿Qué tal, Caitlyn? Bien. Me olvidé de apagar las luces al bajar las escaleras. Ya se han quitado la presión más grande. Ahora la presión será distinta porque tendrán delante al público. Es diferente, es otra cosa cuando ves que tienes delante a mil personas. Los bailarines tienen dos horas para descansar antes del espectáculo de esta noche. Durante este tiempo en la sala del Moulin Rouge, que además es un restaurante, se montan las mesas para los primeros clientes. En la bodega del cabaret, el sumiller echa un último vistazo al stock de champán. Tenemos un producto de lujo, pero la clientela que nos visita no se lo piensa dos veces a la hora de gastarse el dinero para darse este placer, para beber un champán excepcional como este. Consumimos cerca de 250.000 botellas de champán al año, lo que convierte al Moulin Rouge en el mayor consumidor privado de champán del mundo. Estoy contenta porque voy a empezar con las otras bailarinas, pero estoy muy nerviosa. Cuatro doradas y un acompañamiento. Oído. ¡Qué miedo! ¿Habéis visto cuánta gente hay? Sí, el público está esperando fuera. Marchando dos lubinas. Cuidado, que quema. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Así. Bueno, pues. Cuidado. Gracias. ¡Vamos allá! ¿Qué queremos? ¡Grandes sonrisas! ¡Daos el gustazo y divertíos! Atención, empezamos. Atención, empezamos. Atención, empezamos. ¡Gracias! Sujétalo fuerte para poder separarlo llegado el momento. Vale. Desde el centro. ¿Entendido? Sí. Con firmeza. Entramos en tres. Con firmeza. Osvaldo, Caitlyn, Gaga y los demás lo han abandonado todo para formar parte de la compañía de cabaret más famosa y esta noche han ganado la apuesta. Nuevas estrellas brillan en el firmamento del Moulin Rouge. ¡Gracias! ¡Gracias!